Y por tu culpa mujer, hoy solo vivo de cantina y cantina Armonía 10 Disco tienda Rosita Oye, Brifredo Rojas Sobre cero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Andinero llegó el ser de cero Andinero llegó el ser de cero Póngale mi cero, póngale mi copa Te quiero de vení, de vení, de desamorir De vení, de vení, de desamorir Argonía 10 Argonía 10 Con cariño para ti Andahuasí Desde cero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y como en delito Desesperado vivo en las cantinas Vendiendo, sufriendo, llorando por su amor Al dinero llegó el ser Al dinero llegó el ser Al dinero llegó el ser Póngale mis tragos, póngale mis copas Te quiero beber y beber y beber ese amor Beber y beber y beber ese amor Y por su culpa mujer Hoy solo vivo de cantina en cantina Solo de viento en viento Solo yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y como en delito Desesperado vivo en las cantinas Vendiendo, sufriendo, llorando por su amor Al dinero llegó el ser Al dinero llegó el ser Al dinero llegó el ser Póngale mis tragos, póngale mis copas Te quiero beber y beber y beber ese amor Beber y beber y beber ese amor 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 Armonía 10 Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más aventuras No quiero más estos amores Que no me hicieran ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempo Quiero ese puro sentimiento Que es eterno, dos amores Dios mío, haz que me enamore Eso debe estar Y sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Eso debe estar Y sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esa ilusión Tan superficial Daña el corazón Y hace tanto mal Dios mío, haz que me enamore Añadirte Vaya Ola 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 Gracias por ver el video. Hace ya un tiempo que tú y yo ya no somos nada, no tengas tanta pena si lo nuestro quedó en nada. Sigue ya tu camino, que yo busco mi destino, este amor que era puro por traicionarme lo has perdido. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Ya no me vas a buscar, porque ya te he olvidado, mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste. Ya no me vas a buscar, porque ya te he olvidado, mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. No juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. No juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Ya no me vas a buscar, porque ya te he olvidado, mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste. Ya no me vas a buscar, porque ya te he olvidado, mira que todo ese tiempo siempre me traicionaste. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Tu traición se acabó, ya no juegues con el amor, por amar a tu corazón de mi vida es desagullo. Quisiera tener mil amores para poderte olvidar, quisiera despertar de este sueño para no acordarme más. Ay amor, no te fuiste, quiero olvidarte, levanté mi vida partiendo mi alma y mi corazón. Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte, levanté mi vida partiendo mi alma y mi corazón. Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte, levanté mi vida partiendo mi vida partiendo mi vida partiendo mi vida partiendo mi vida. Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no aportarme más Quisiera tener mil amores para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño para no aportarme más Mi amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida han partido mi alma y mi corazón Mi amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida han partido mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida han partido mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste, quiero olvidarte De donde mi vida han partido mi alma y mi corazón Un grito a las mujeres Vamos a divertirnos porque este es el gran mano a mano En el trabajo con el grupo 5 y Armonía 10 Y lágrima por lágrima me la vas a pagar a las mujeres Algún día ya lo habrás, ojo por ojo Diente por diente Gracias, señorías Piura Nunca sabrás cuando te quise Nunca sabrás cuando te amé mi amor Me enamoré de ti Me enamoré de ti Bendidamente, amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por transentir mi amor Para ti eres lo más Pero está Y ya lo verás Nunca sabrás Cuando te quise Nunca sabrás Cuando te amé mi amor Cuando te amé mi amor Me enamoré de ti Bendidamente, amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por transentir mi amor Ahora quiere llorar Pero está Quiere llorar La ilusión 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 Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordándome Llorarás Recordándome La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión Para resolver el paraíso Por con Luchito Y tu esposa Y este clásico Están golazos Con armonía Diez Go, 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 go No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar con los de ti Yo de ti me enamoré y te creí, pero fallaste justo a tiempo y me salí Ahora que estás feliz, solo estoy, solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz Ahora que todo pasó, tú estás con ellos, solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz No, 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 no Y no me vuelvo a enamorar Porque decía, porque decía Estoy enamorado de mi amada esposa Fanny I love you, te amo Fanny Rico Salud ahí Arbolina 10 Para ti, Tarú Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tu brazo me pedí Y no me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar en Cajabas Ahora que todo pasó Cuenta con ellos Solo estoy, ya se salió Pude salir Ahora canta y soy feliz Ahora que todo pasó Cuenta con ellos Solo estoy, ya se salió Pude salir Ahora canta y soy No, no No, no, knots Que infant就是 Había empezado y hoy en dos al Tréa en dos al Armonía a ti Con cariño aquí feliz Con vida está abajo Ahora que todo pasó No he casado que yo, solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canta y soy feliz, ahora que todo pasó No he casado que yo, solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canta y soy feliz No, 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 que fue, que fue, que fue Con mucho cariño para mi querido padre Gracias por estar con nosotros Con la luz de hermana, la familia Hermana Validia y Valdivia Valverde Ayuntura Vamos contigo Al infinito, a mi Dios todo famoso Que le sacó de saco de 19 Al doctor, de los tuyos Richard Solano, que dale para que Gracias mi doctor, el almalo de Dios Es armonía 10 ¡Adelante grupo 5! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si sueñe y cose el cristal Si sueñe y cose el cristal Y ya nada Podrá unirnos Dime que me equivocé ¿Qué me faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿O qué jugaste conmigo? Dime que me equivocé Para anotarlo en un libro Total de mi solo tendrás Mi perdón y mi olvido Deja las cosas como están Que los dos Que los dos hemos perdido Tú por no saber Tú por no saberme amar Tú por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis sueñe y cose el cristal Seis sueñe y cose el cristal Y ya nada Podrá unirnos Dime que me equivocé ¿Qué me faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿Qué jugaste conmigo? Dime que me equivocé Para anotarlo en un libro Total de mi solo tendrás Mi perdón y mi olvido Dime que me equivocé Solo tendrás Me dejaste maldito Y ahora solo tendrás Y me doy la vida Gracias ¡Felicidades Aguamarina! Armonía 10 No supiste amar No supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuánto tiempo juntos Vivimos unidos Pero te encontré Con mi mejor amigo Pero te encontré Con mi mejor amigo No supiste amar No supiste amar No supiste amar No loi No supiste amar, no supiste amar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Pagarás mis penas con llanto y dolor Dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás, llorarás Ingrata mujer Llorarás 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 Ingrata mujer Pagarás mis penas con llanto y dolor Dijiste quererme y te fuiste con él Llorarás 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 Ingrata mujer Llorarás 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 Ingrata mujer Armonía 10 Armonía 10 Y vas a llorar Llorarás Llorarás Y ahora, ahora, vamos a comer el coche a la vecina Sentimiento y cariño para ti Perú Música Ay hermano, muchachito, mi vecina Carolina Me llamó para comerlo, el chancho en su cocina Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito Venga acá pues, vecino, hoy no está mi maridito Corazón de chancho, quisiera tener, ya de medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chancho, quisiera tener, ya de medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque en la oscura no tiene mujer Cuando llegó su marido, yo no sabía qué hacer Cuando me encontró comiendo, el chancho de su mujer Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito Venga acá pues, vecino, hoy no está mi maridito Corazón de chancho, quisiera tener, ya de medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chancho, quisiera tener, ya de medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque en la oscura no tiene mujer Pero qué rico es chancho de mi vecina Pruébalo, prébalo, con alegría, con sentimiento, armonía y... La manitos arriba, la manitos arriba y la nordica mi gente Eso, 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 alegría y amor Cuando llegó su marido yo no sabía que ser Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Cuando llegó su marido yo no sabía que ser Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Y ya nos vamos para México, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos A comer del chancho a la vecina con armonía y es eso Hacer la colita, hacer la colita para comer del chancho a la vecina Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer Corazón de chancho quisiera tener y a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener porque en la oscura no tiene mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He jurado tengo que olvidarla y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser Y sus besos, sus caricias están dentro de mi ser Siempre me tuviste a tu voluntad, siempre fue un juguete de tu propiedad Cuando te amé con ternura y no eras para mí Cuando te amé con ternura y no eras para mí Mentira, mentira No digas que me amas es 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 mentira Y no digas que me amas por favor Si todo Todo era mentira No digas que me amas es mentira Pero sé que algún día me la ha sacado No digas que me amas es mentira Y no digas que me amas es mentira Siempre tu juguete es tu propiedad, cuando te amé, con ternura, esto era para mí, cuando te amé, con ternura, esto era para mí. Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira, no digas que me amas es mentira. Mentira, mentira, no digas que me amas es mentira, 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 no digas que me amas es mentira. No digas que me amas es mentira, no digas que me amas es mentira. No digas que me amas es mentira. Aguamarina Enloquecido estoy sin tu cariño, es un castigo siempre recordarte. Enseñame a vivir sin ti, o dime como poder olvidarte. Enseñame a vivir sin ti, o dime como poder olvidarte. Mi corazón ahora se siente solo, agonizando por tus sentimientos. Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero. Te quiero, te extraño, y cada día se hacen mis recuerdos. Te sueño, te siento, eres la dueña de mis pensamientos. No puedo vivir sin ti, si te llevas de mi corazón. Yo no puedo vivir sin ti, soy nada si no tengo tu amor. ¿Cómo puedes vivir sin ti? ¿Cómo puedes vivir sin ti? ¿Será que ya olvidaste mis besos? ¿Y no te importa verme morir? ¿Sabiendo de qué forma te quiero? Enloquecido estoy sin tu cariño, es un castigo siempre recordarte. Enseñame a vivir sin ti, o dime como poder olvidarte. Enseñame a vivir sin ti, o dime como poder olvidarte. Mi corazón ahora se siente solo, agonizando por tus sentimientos. Si acaso te acuerdas de mí, no se te olvide que yo aún te quiero. Te quiero, te extraño, y cada día se hacen mis recuerdos. Te sueño, te siento, eres la dueña de mis pensamientos. No puedo vivir sin ti, si te llevas de mi corazón. Yo no puedo vivir sin ti, soy nada si no tengo tu amor. ¿Cómo puedes vivir sin ti? ¿Será que ya olvidaste mis besos? ¿Y no te importa verme morir? Sabiendo de qué forma te quiero. Aguamarina 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 Que hago, que hago yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Que hago, que hago yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¡Cumbia! ¡Armonía diez! ¡Qué dolor al saber de tan lejos! Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó De la noche a la mañana ¿Qué hago, que hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Que hago, que hago, que hago yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago, que hago, que hago yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago, que hago, que hago, que hago yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago, que hago, que hago, que hago, que hago, que hago yo, si con otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Armonía 10 Me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar menos de ti Y yo de ti me enamoré y te creí Pero vaya un segundo a tiempo y me salí Y ahora que todo pasó Tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Es una orquesta que recorre todo el Perú Gracias a Dios Armonía 10 de Piura Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué en tus brazos me tendí Y no me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó Tú estás con él, tú estás con él, yo solo estoy Yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz Y no me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Porque de ti estoy enamorado Armonía 10 de Piura ¡Armonía 10 de Piura! Y no me vuelvo a enamorar Y ahora que todo pasó Tú estás con él, yo solo estoy Gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó detrás con él Yo solo estoy, gracias a Dios pude salir Ahora canto y soy feliz Y ahora canto y soy feliz No, no te guardo rencor Si lo nuestro fue un error Pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar Que yo quiero tu amor Bien, recuerdo aquel ayer Como un niño te lloré Cuando estuve entre tu brazo No, supiste valorar Mi verdadero amor Te tumbabas, me dejabas Yo era tu esclavo Te burlabas, te reías Pobre, ay, de mí No, no olvídate de mí cada vez al sufrir esa cruz de exceso, ahora déjame, déjame que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir. No olvídate de mí, tú intentaste volver, ya todo ha terminado, sé lo mucho que sufrí y tanto que lloré, maldito fue tu amor, hoy alcanzo a comprender que todo lo de ayer por fin quedó olvidado, no, no insistas en volver, olvídate de mí, eso no puede ser. Ahora déjame, te quiero que me dejes, ya no quiero volver otra vez a sufrir esa cruz de exceso, ahora déjame, déjame que contigo no quiero volver a vivir, prefiero morir. Me burlabas, te rirías, pero no te guardo de un corte, ahora escucha mi canción, déjame por favor. Ahora déjame, 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 déjame. Ahora déjame, 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 déjame. Ahora déjame, déjame, déjame. Sólo por el mundo, por culpa de una ingrata, sólo bebiendo y bebiendo, armonía 10. Sólo estoy tomando por una decepción, parezco un loco, pero no es así. Ella me abandonó, sólo a mí me dejó, ya no estoy con ella, me consuela mi botella. Yo creí en su amor, ella me traicionó, ya no creo en nadie, en la vida nada vale. Sólo estoy tomando, recordando un amor, que no puedo olvidar, tomando más licor. Mi pobre corazón, muere de tristeza, ahogando mis penas en un vaso de cerveza. Yo creí en su amor, ella me abandonó, ya no estoy con ella, me consuela mi botella. Y con cariño para mi gente de Huancayo. Pichananguila, me abandonó, ya no estoy con ella, me abandonó, ya no estoy con ella. Pichananguila, desechan chamayo, y Calpatingo María, y Quintos mi tierra. Pichananguila, desechan chamayo, y Calpatingo María, y Calpatingo María, y Calpatingo María. Yo creí en su amor, ella me traicionó, ya no creo en nadie, en la vida nada vale. Mi pobre corazón, muere de tristeza, ahogando mis penas en un vaso de cerveza. Yo creí en su amor, ella me abandonó, ya no estoy con ella, me consuela mi botella. Yo creí en su amor, ella me traicionó, ya no estoy con ella, me consuela mi botella. Mi pobre corazón, muere de tristeza, ahogando mis penas en un vaso de cerveza. Mi pobre corazón, muere de tristeza, ahogando mis penas en un vaso de cerveza. Música Llame con toda mi alma, y ella se marchó, voy a buscar, por tu amor. La misión fue tan su culpable de su perdición. Y ahora lloras por tu error, llora, llora Ahora llora, 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 llora tu desgracia Llora, 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 llora por tu error Y bien sabes que te amé, de ti me enamoré Llora por tu error Amor, llora por tu error Amor, llora por tu error Llamé con toda mi alma y ella se marchó Y ahora lloras por tu error, llora, llora Ahora llora, 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 llora tu desgracia Llora, 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 llora por tu error Y bien sabes que te amé, de ti me enamoré Llora por tu error, llora por tu error, llora por tu error Oh, 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 oh Y bien sabes que te amé, de ti me enamoré ¡Suscríbete al canal! Para no mirarte bajo el segundo, para no encontrarte más Y le diré a mi corazón que no vuelva más Por tu pie, por tu pie, ante Dios, prometo que de ti me alejaré Será, será, será tu amor de Dios No te olvidaré, lo sabes tú Será, será, será tu amor de Dios Y a mil días y noches ya no habrá luz Música Volveré a la espalda para no mirarte bajo el segundo, para no encontrarte más Y le diré a mi corazón que no vuelva más Por tu pie, por tu pie, ante Dios, prometo que de ti me alejaré Será, será, será tu amor de Dios No te olvidaré, lo sabes tú Será, será, será tu amor de Dios Y a mil días y noches ya no habrá luz Música Música Me emborracho por ella, mi destino he sufrido De cantina en cantina Yo me voy a morir Armonía 10 Para ti, Perú Música Para mi gente linda de Chitlayo, Truquillo, Chimbote Tumbe, Fibra Música Solito por el mundo, voy sufriendo mi dolor De cantina en cantina, trato de olvidar su amor Solito por el mundo, voy sufriendo mi dolor Le cantina en cantina, trato de olvidar su amor Música Si vendría pues por ella, por ella y nada más Ya se ha ido para siempre y no volverás jamás Si vendría pues por ella, por ella y nada más Ya se ha ido para siempre y no volverás jamás Me emborracho por ella, mi destino he sufrido De cantina en cantina, yo me voy a morir Me emborracho por ella, mi destino he sufrido De cantina en cantina, yo me voy a morir Me grita Y con cariño para ti, Huancayo La bersecha en chamayo Y chanaki Y quito, Stingo, María, Popalpa, Tarma, Lima Y todo el Perú Solito por el mundo, voy sufriendo mi dolor De cantina en cantina, trato de olvidar su amor Solito por el mundo, voy sufriendo mi dolor De cantina en cantina, trato de olvidar su amor Si vendría pues por ella, por ella y nada más Ya se ha ido para siempre y no volverás jamás Si vendría pues por ella, por ella y nada más Ya se ha ido para siempre y no volverás jamás Me emborracho por ella, mi destino he sufrido De cantina en cantina, yo me voy a morir Me emborracho por ella, mi destino he sufrido De cantina en cantina, yo me voy a morir Para ti Perú Arbomino 10 Ya se ha ido perché ringa qua, mi destino he sufrido Aclaro x Música Déjenme solo con mi dolor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero encajas, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Música Déjenme solo con mi dolor Hoy quiero tomar porque no está Y si siento pena, si voy a sufrir Nadie me consuele, por favor No te encontraré al despertar Sabes que te quise de verdad No quiero milajas, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Música Ay, 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 ay Ay, 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 ay No te encontraré al despertar Ay, 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 ay Nadie me consuele, por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar Ay, 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 ay Al despertar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nadie me consuele por favor Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Olvidar, olvidar Hoy quiero tomar para olvidar Música Armonía, adiós Música Por el muchacho triste Sin tu cariño Que voy buscando olvidar Por no llorar Si tengo la razón A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte Para quemar Para quemar Música Música Por eso en las cantinas Paso las noches Y veo cualquier chica Mi deseo Porque no pude nunca Porque si es mía Se perdía la vida Y eso lastima mi corazón Si que te amaré Si que te amaré Si que te amaré Si que te amaré Música 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 Y siempre pienso en ti Música Música Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Música Música Y nunca podré olvidarte Música Música Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Música 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 Siete días Solo pienso en tu amor Siete noches Ya no puedo ni dormir Pensando en ti 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 Siete días Solo pienso en tu amor Siete noches Siete noches Ya no puedo ni dormir Pensando en ti 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 Música Yo no puedo, yo no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Y en la noche Y en la noche Sueño contigo Música Música Siete días Solo pienso en tu amor Música 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 Siete días solo pienso en tu amor, siete noches ya no puedo ni dormir pensando en ti, pensando en ti. Pensando en ti, pensando en ti. Me dejaste a mí en una etapa de mi vida, vuelve el amor, vuelve las puertas de mi herido corazón. Yo que pensé que todavía ha terminado para mí, con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo vivir sin ti. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo acercarme a ti. Música Llegaste a mí en una etapa de mi vida, vuelve el amor, vuelve las puertas de mi herido corazón. Yo que pensé que todavía ha terminado para mí, con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo acercarme a ti. Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo vivir sin ti. Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti. Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí. Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solo aquí. Música 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 Música